¡Suscríbete! ¿Ves qué ha pasado con el manzana? ¿Qué ha pasado? Negros amos, ey Todo retirado y lo retiro Tengo la camiseta y la respiro Eso es que yo no soy vivo Nunca deliro Pero bueno, te trato a vos Como buen higo Porque yo no sofrío Loco, vos no sos un vampiro Se la escoge Una más con vampiro Tranchando en el auto rojo Enciendo el infrarrojo Para sentirme bien Y nutrirme en despojo Solo para no verte así Para no ver la manera correcta De pegarle al beat Todavía no pusiste el buen free Y cualquiera puede pegarle Si es que también mueve así Por eso no hace ese movimiento Pero ninguno como yo Ninguno con ese dialecto Imaginate que le pego De tanta manera al track Que hasta la base rando Más la suenan de un buen bumbar Es así a la base Si la cortezco La manejo Para que le gustan esos complejos Que el vampiro me compara Vampiro sobo al espejo Porque cuando te miras Quieres tener esos reflejos No hago como nadie Y no, no como nunca Porque hay otros freestylers En otras épocas anteriores Había alguien Pero ahora estoy yo Y ahí no me lo quita nadie En tres, dos, uno En tres, dos, uno Y de todas maneras ya le gané Frente a tu gente Imaginate No escuchaste lo que tenés acá presente El beat es bumbá Pero no es el mismo de siempre Es de trap o de rapper Que te gane en tu ambiente Lo cambio, lo cambio al rapper Lo meso en el tupper En varias partes Para que de ver quién se lo reparte Ninguno en realidad Entre ellos no se lo comparten Preguntan por el mío Que en realidad Si tiene arte En serio la manejo De primera No me importa Que esta guerra De primera De trincheras Igualmente me planto Así que pon el pecho a tierra O vas a querer hacerlo Cuando las balas te vean De primera A tu idea Yo tengo un aseano Y si querés el mismo En mis manos Lo vuelvo una marea Tengo un nivel insano Distinto pa' los humanos Exportenme Me consideran un marciano Estoy rapeando Soy bueno Y de barranquera Lo que para vos es Talento pari Mía es pasatiempo Pero igual arte era Otra vez lo hicimos así Seguimos versión rapera Y vos me escuchas loco Me estás escuchando Este es mi hip hop loco Lo estoy explotando También lo voy explorando Porque no lo conozco Pero conozco mis mambos Entonces estoy pasando Si paso por este trato Es porque no quiero Que me traten de heel Ni de gato Esa no es la mía Loco Yo no sigo esos zapatos Sigo en la mía Cambiando voy hace rato Voy en puro proceso Me gustan mis versos Los de otro Conozco otros universos Aunque en otra persona Yo nunca pienso Estoy en lo mío Y de esa me defiendo 10 3 2 1 JR Loco